¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡La presión te adora hoy! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Santo, santo, santo! Tú eres tú, relleno y soberano, eres tú, eres tú, tú eres santo. No, 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 no. Vamos, vamos a postollas, levantamos con amor y nos para adorar una ideas en serio. Obligimos a cantar Santo, Santo, Santo Jesús Reyes de tu soberano eres tú Eres tú Reyes de tu soberano eres tú Reyes de tu soberano eres tú Aleluya Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 santo Eres tú Rey de la su vida no eres tú Si eres tú Rey de la su vida no eres tú Si eres tú Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Aleluya Tú eres santo